Estás en escuelademusica.net y este es el curso de piano y teclado para principiantes Es un curso gratuito y online con el cual podrás aprender desde cero todo lo que necesitas saber para tocar el piano y el teclado Y recuerda suscribirte Hola, estás en escuelademusica.net, soy Xavi Lasal Estamos con el curso de piano y teclado para principiantes Estamos trabajando los acordes, que son muy prácticos para acompañarnos y que en un teclado como este Yamaha, que tiene acompañamiento automático nos podrán hacer unos magníficos arreglos simplemente con sabernos dos o tres acordes Hoy vamos a hacer el acorde de quinto grado, ya habíamos visto lo que son los grados Tenemos la escala de Do, que es esta Llamaremos primer grado al Do Segundo grado al Rey Tercer grado al Mi Cuarto grado al Fa Y quinto grado al Sol Ahí hemos visto que en el primer grado se genera este acorde el acorde del acorde del acorde de Do mayor Do Mi Sol Que en el cuarto grado, que es un Fa Se genera este acorde, el acorde de Fa mayor Fa La Do Y en el quinto grado vamos a generar el siguiente acorde, que sería Sol mayor El acorde de Sol mayor, empezaremos con una tónica O fundamental del acorde, la primera nota La tercera Uno, dos, tres La tercera es un Si Vale, empezamos a... Contamos tres notas desde la primera Uno, dos, tres Y tenemos una tercera, que es un Si Y le añadimos una quinta Uno, dos, tres Cuatro, cinco Un Re Sol, Si y Re Es el acorde de Sol mayor Espero que hayáis entendido Cómo se generan estos acordes Porque una vez que lo hacemos así Podemos hacer cualquier acorde que queramos ¿Vale? Ya veremos que hay muchos otros acordes que podemos construir Con la mano izquierda lo mismo Acorde de Sol Sol, Si y Re Tónica Sol Un fundamental Dos, tres Tercera Un Si Cuatro y cinco Un Re Sol, Si, Re Estos acordes nos los tenemos que saber muy bien En cualquier octava Solo son tres ¿De acuerdo? Si queréis al principio simplemente Vamos por ejemplo A hacerlos así Do Mi Sol Do Mayor Fa La Do Fa Mayor Y Sol Si Rey Que es Sol Mayor La digitación la misma Este conjunto de tres notas Que suena junto Se conoce como triada Los acordes son triadas Son conjuntos de tres notas Y Veremos que hay otros acordes que tienen más notas Que tendrán otro nombre Pero estos son acordes triadas Podemos hacer también en otro orden Como querramos Una vez que ya tenéis un cierto control Podemos empezar a jugar un poco Aunque sea lentamente Y podéis ir buscando Que combinaciones de acordes Os gustan Con la mano derecha lo mismo Do Mayor Fa Sol Y si tenéis un teclado que tenga Otros sonidos Por ejemplo De De cuerda También podemos aplicarlo Fijaros que ya está empezando a sonar esto Muy bonito Simplemente con Tres acordes Que nos hemos aprendido Así que Trabajad estos acordes Bien De momento los haremos así Simplemente como acordes cerrados Do Mayor Fa Mayor Sol Fa Y Do Luego ya más adelante Veremos que podemos hacerlo Arpegiado Es decir Que en vez de tocar todas las notas juntas Tocaremos las notas De esta forma Haciendo un arpegio Una nota tras otra Seguramente esto ya Empieza a sonaros un poquito Bien Pero no vamos a complicar la cosa Esto vemos que podemos sacarle partido De momento Muy importante Que nos aprendamos bien estos acordes Con sus nombres Y con sus notas Solo son tres Deberes para los próximos días Do Mi Sol Fa La Do Sol Si Re Con las dos manos Do Mi Sol Fa La Do Sol Si Re Aprenderos los nombres Y las notas que componen cada acorde Así que ya sabéis Cursos gratuitos Y online De formación musical Los tenéis en Lascuelademusica.net Me podéis escribir A mi correo electrónico Lascuelademusicanet Arroba Gmail Para cualquier tipo De consulta Pregunta O sugerencia Nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!